Armas listas ¡Lanza una granada! ¡Recargando! ¡Cambiendo cargador! ¡Mierda, abiertado! ¡Recargando! ¡Enemigo en el contenedor! ¡Baja confirmada! ¡Recargando! ¡Necesito recargar! ¡Lanza una granada! ¡Recargando! ¡Lanza una granada! ¡Lanza una granada! ¡Te pillé! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Objetivo abar! ¡Objetivo abar! ¡Enemigo en los contenedores de mercancía! ¡Ah! ¡Baja con su espada! ¡Recargando! ¡Enemigo está a medio camino! ¡Baja con su espada! ¡Cambiando cargador! ¡UAV aliado en... ¡UAV enemigo encima! ¡Ah! ¡Recargando! ¡Arte crucero listo para ser lancado! ¡Oh! ¡A! ¡Paniquilado! ¡Baja confirmado! ¡Finato! ¡Baja confirmado! ¡U! ¡A! ¡Ah! ¡UAV enemigo encima! ¡Ah! ¡Recargador! ¡Recargando! ¡En el equipo de los contenedores de mercancía! ¡Pacá! ¡Recargando! ¡Pacá! ¡No! ¡Sí! ¡Uno menos! ¡No! ¡Recargando! ¡Poca munición! ¡Tenemos un cazavítol en posición y mismo para el despliegue! ¡Me he dado a uno! ¡Vamos! ¡Cambiando cargador! ¡Vamos! ¡Me he cargando! ¡Solicito apoyo aéreo sobre mi posición! ¡Solicito! ¡Uno se resulta en la zona! ¡Me he tenido más! ¡Poleón la fila! ¡Eso! ¡Suscríbete a los! ¡Suscríbete a los! ¡Suscríbete a los! ¡Suscríbete a los! ¡Bajas múltiples! 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 Comenzamos el barrido de radar. Comenzamos el barrido de radar. Comenzamos el barrido de radar. Comenzamos el barrido de radar.